Cristian, ¿cómo te convertiste en el Batman de las noticias, como algunos te han definido? El hombre que no duerme. El hombre que no duerme, el hombre de la noche. Es casualidad, porque fue por casualidad. Patricio Hernández, quien actualmente es el director ejecutivo de Megan, estaba a cargo de CNN Chile, en serio. Y CNN Chile iba a salir grabado. ¿Qué año estamos hablando? Estamos hablando de él, oh, estamos en el 2016, 2008. ¿2008? 2008. Y el Pato Hernández dice, oye, ¿y por qué nosotros vamos a salir con Claudio Salinas, que era el periodista de la tarde, grabados toda la noche, si de repente este muchacho podría hacerlo bien? ¿Este muchacho a qué se dedicaba hasta ese minuto? Yo era productor de ruedas, era como la gente que está en el switch, como el editor y todo yo, ordenaba las noticias de Claudio Salinas. O sea, ¿tú jamás habías salido en cámara, habías leído noticias, ni mucho menos? Jamás, 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 jamás. Y uno ve, yo veo y yo digo, ¿cómo me dejaron hacer esto? Y fue una casualidad. En la vida y en la televisión, Ignacio, en la vida en general, uno tiene que tener a alguien que crea en uno, que crea en uno y que le ponga ficha. De repente esa ficha va a costar, que es como cuando uno juega en el casino, cuesta que te salga el 26 negro, una, dos, pero si uno de repente le apuesta cuatro veces, te va a salir y te va a pagar. A no ser que sea el milico gate, ¿eh? No, no, claro, claro, ahí hay un tema más secreto. El Pato Hernández se la jugó por mí y yo terminé leyendo noticias y pasó una historia bien entretenida. Bueno, el Pato ahora está de número uno del mega, Patricio Hernández Pérez, y pasó que CNN le ganaba a TVN, al canal de noticias, solamente en el horario de la noche. Y ahí es donde estabas tú ya. Exacto. Y a mí me llevan a TVN para revertir eso. O sea, la grúa es para evitar que el hombre que está ganando, más que un enemigo, sea un aliado. Y nosotros ganamos, eso nos demoramos dos semanas, me parece, y ganábamos todas las noches. Yo tengo la gráfica acá, son públicas también, y fue algo bien bonito porque, bueno, era una jefatura anterior también. Estaba Enrique Mujica, Renato La Maza, que ahora están ambos en Canal 13, tenían un proyecto muy interesante, ellos creían mucho en el tema de las redes sociales, tú hablabas del Twitter recién, tú posteas harto en Instagram, y ellos tenían un concepto digital muy avanzado, muy avanzado yo creo que para la televisión chilena. Claro, y para esos años, además. Para esos años. Oye, pero me lo contáis todo con tal nivel de relajo, pero estamos hablando de un periodista que su rol es estar despierto con las pilas puestas informando frente a cualquier emergencia, contingencia o reporte de último minuto durante toda la noche. ¿Nunca te preguntaste, estando al aire o viendo tú mismo la nota, como, ¿qué estoy haciendo aquí a esta hora? Yo debería estar durmiendo. Era la día que me tocó huir. ¿Cuántos periodistas salen? Bueno, o... Porque yo en 20 minutos más, ya ven, también me empiezo a preguntar. No, claro, yo decía, oye, voy a salir, pasar a las 12, y de repente dije, oye, yo invitaba a mi entrevistado a las 12.15, ¿cómo me voy a poner a alegar? Es la día que me tocó huir, la día que me gustaba, la día que disfrutaba, yo había acomodado mi vida a ese estilo, y bueno, lo hacemos bien. Yo y la gente, yo creo que, finalmente, hoy día se ha volcado un cariño en redes sociales impresionante, agradeció eso, agradeció al que yo siempre estuviera, que siempre informara y que no estuviera durmiendo. Partiendo de la base. ¿Cuáles fueron las noticias más insólitas que te tocó informar? Me tocaron varias, cuando llegó este, este, este como satélite a Marte, no me acuerdo ahora el nombre, lo vimos en directo. Me tocó una noticia que a mí me emociona mucho, porque yo soy muy amante del cine, y me tocó dar el Oscar a la historia de un oso en directo también, era pasada a las 12 de la noche, no había nadie. Y yo era el que decidía si es que salía por el canal 24 horas o TVN. Salir por TVN es algo muy potente, TVN es un... Tú trabajaste en TVN, Nacho, es un canal muy potente, porque salís por la señal internacional, el Instagram, el Twitter te revienta, hacer cualquier cosa, por más que TVN esté en un punto, es una fuerza muy grande. Y dimos esa noticia, y era yo el que decidía, no tenía que preguntarle a nadie si salíamos con esa noticia o con otra, y dimos esa. Capitán del barco. Exacto. Y en situación de... Me lo dijo Garnuño una vez, me dijo, la gracia de tu trabajo, Pino, es que tus jefes duermen tranquilos sabiendo que tú estás allí. Mira. Y así, y esa misión yo la cumplí. Sí, es Batman. Sí, bueno, ahí estamos. Tal cual. Entonces duele, cuando te echan por haber puesto una botella de pisco en la mesa. Ahora, nunca fue como... Oye, ¿nunca te relajaste? Como, oye, si están durmiendo, ¿qué pasa si levanto esto acá? A ver, ah, esto, y si llamo a este otro, y si saco a este un entrevistador. O si tomo un poquito de piscola. Ah, total. Sí, sí, sí. Pero la gente agradecía eso, porque la televisión es muy acartonada. Es muy, hola, estamos aquí en las noticias acá. Tú te empezaste a relajar. Me relajé, me relajé. Quizás cometí errores. Quizás cometí errores, como comete todo error todo ser humano. Y me hubiera dicho, me hubiera gustado que a mí me hubieran echado por los motivos que te dije, por no haber estado aquí o allá. Pero lo que yo hice, creo yo, sinceramente, esculpando a Televisión Nacional de toda presión y todo eso, lo insisto una vez más. Ignacio, tú te quedas una semana fuera y lo hace la Beatriz Sánchez. Ignacio, te quedas con la mitad del sueldo. Ignacio, no vas a decidir más entrevistas. Yo le di mi vida a TVN. Y créeme, Ignacio, que tuve hartos costos. Hartos costos.